Ya se chico el parabrisas de Chevy Ya se chico el parabrisas de Chevy Ya se chico el parabrisas de Chevy Ahí está el amplificador de 16.000 watts Con el que alimentan esos 4 Big Power de Eleven Audio Son gentes drogladas Categoría Rey de la Calle 158.4 decibeles Y este es el Chevy de Fer Chihuahuaio Teníamos pendiente de grabar el demo Tenemos pendiente de grabar el demo Aquí está la caja acústica Son 4 Big Power de la marca Eleven Audio Son 4 Big Power de la marca En la descripción de este video les vamos a dejar El contacto de Fer Chihuahuaio Instalador de este sistema de sonido Y de los distribuidores de la marca mexicana Eleven Audio En la descripción de este sistema de sonido